Hola a todos, hoy os traigo un vídeo con consejos para estudiar una oposición y obtener el éxito. En primer lugar, la planificación. Siempre os he dicho que hagáis un planning o una organización del tiempo que dispongáis. Pensad siempre en los tiempos perdidos, porque nos pueden surgir cualquier tipo de inconveniente. Pensad también en el tiempo de ocio y el tiempo de descanso. Es muy importante. Como sabéis, la oposición es un proceso muy largo y no nos podemos cansar al segundo o tercer mes, ¿vale? Porque nos quedarían muchísimos más. Después debéis de tener en cuenta, antes de empezar tanto el estudio en ese mismo momento, esa misma tarde que os pongáis, como cuando os digáis, bueno, pues voy a empezar en septiembre a estudiarme la oposición, ¿vale? Pensad en los materiales que vais a necesitar. Pues lo típico, no sé, ahora mismo, pues a lo mejor post-it o a lo mejor algún cuaderno, bolis, etc. Bueno, pues todo eso intentar comprarlo de antemano antes de comenzar, porque así os viene bien tenerlo y no estar pensando en que tengo que ir tal día a comprarme X cosas, ¿vale? ¿Qué más? Os recuerdo que muy importante también, aparte de la planificación, lo de estar siempre preparados para comenzar, es el temario. Ya hayáis elegido preparador, hayáis elegido academia, hayáis elegido por vosotros mismos, os aconsejo que no os saltéis ningún tema, que si decidís que vais a empezar por orden, que vayáis por orden. Os aconsejo el orden porque creo que es mucho más fácil de asimilar que ir saltando temas en el cual al final acabas yendo de un contenido a otro y al final os liáis más. Por eso siempre os digo que prefiero ir en orden y así vosotros mismos vais a ver cómo vais a ir estableciendo relación entre unos temas y otros y unos contenidos con otros, eso siempre, ¿vale? Hagáis lo que hagáis, ser oyentes activos. Con esto me refiero a que si veis alguna clase o dais alguna clase, que no estéis allí solamente como escuchando a pasar el rato, ¿no? Sino que intentéis ir quedándoos, interiorizando diferentes cosas e ir apuntando, muy importante, ¿vale? También, aparte del temario, intentar, bueno, pues releerlo luego en casa, tranquilamente, ir subrayando de diferentes colores, que a lo mejor os vendrá bien también para, de forma visual, ir viendo las cosas y las diferencias entre un tema y otro. También intentar ir releyéndolo casi todos los días, subrayar, realizar resúmenes, esquemas, eso ya cada uno, lo que considere que le viene bien, ¿vale? Después, muy importante, es el horario. Intentar siempre ponernos a estudiar a la misma hora o más o menos las mismas horas, ¿vale? Descansar cada hora cinco minutos y, por supuesto, establecer siempre en el planning, que ya os lo he dicho, en vuestro horario, si alguna tarde, por ejemplo, decís que vais a estudiar de cuatro a ocho y surge algo, tenéis que tener pendiente en vuestro horario que ese tiempo hay que recuperarlo durante, cuando podáis, pues viernes tarde, fines de semana, vacaciones o cuando sea. Por eso siempre el planning tiene que estar sujeto a revisión, que se puede modificar, y sobre todo que miréis a ver cuándo necesitáis recuperar tiempo perdido. Recordad dejaros tiempo para el ocio y recordad dejaros tiempo para el descanso. Además, en el horario debéis de tener en cuenta los repasos, que son muy, muy importantes. No podemos comenzar a estudiar los temas sin repasar todos aquellos que ya hemos estudiado, porque si no llegará un punto en el cual olvidamos todo y no hemos hecho nada, ¿vale? Y luego también, muy importante, no dejéis todo para el final. Soy partidaria de no dejar, por ejemplo, un par de temas para la última semana, justamente antes del examen de oposición, sino que previamente hayáis terminado mucho antes el temario. Otro aspecto muy importante es el lugar de estudio, ¿vale? Intentar que sea siempre en el mismo sitio, un sitio tranquilo, ventilado, con una temperatura adecuada y evitando distracciones. Intentar cuando hagáis el descanso salir de ese lugar, sea un cuarto, una habitación o, no sé, el salón, lo que sea. También debéis de tener en cuenta, además de la iluminación natural, que es la más adecuada, como va a tocar estudiar en invierno y va a haber poca luz natural, recordar usar bombillas, que son mucho mejores, las azules, ¿vale? Que, por ejemplo, la luz blanca. Y también deciros que intentéis poner, o mejor que la pongáis, la bombilla directamente en la mano contraria a la que vosotros escribís para que no os haga sombra. También, y ya para finalizar, un consejo muy importante que también dejamos muchas veces a... pues eso, un poco aislado, es el ejercicio y la alimentación. Parece una tontería, pero es súper importante evitar estimulantes. A veces nos pensamos que por tomar más Coca-Cola, cafés, Red Bull, vamos a estudiar más o vamos a intentar dedicar más tiempo. Y es justamente lo contrario. Nuestra mente se cansa y nuestro cuerpo también. Intentar dormir ocho horas es difícil, pero intentarlo, ¿vale? Sobre todo ya cuando se acerca la posición que comienzan los nervios. Como os he dicho, el descanso entre hora y hora, más o menos. Y también lo de la alimentación saludable. Bueno, lo que ya sabéis, una alimentación equilibrada. No digo que nos pegáis un capricho alguna vez, pero sí que es verdad que cuando estemos estudiando, por ejemplo, el día de diario, que intentéis llevarlo lo mejor posible. Por supuesto, también muy importante el ejercicio físico. Tampoco que os machaquéis, porque a lo mejor tenéis que dejar muchos deportes o cosas que practiquéis para estudiar la posición. Pero bueno, a lo mejor una horita al día a salir a andar para despejarte, para intentar evadirte un poco de la posición, sí que se puede hacer, ¿vale? Y con todos estos consejos, yo creo que son los que mejor van a venir para aprovecharlo. Eso sí, no por seguir estos consejos y hacer todo esto al pie de la letra, vais a llegar y vais a saber mejor los temas, sino que tenéis que dedicarle mucho tiempo. Una posición es una carrera de fondo y hay que dedicarle un montón de horas al día y luego al cabo de 10 meses, pues imaginaroslo, ¿vale? Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Si quieres dejar cualquier comentario o sugerencia debajo de este vídeo, tienes un link que va directo al post en mi blog. Si estás interesado en más vídeos sobre oposiciones, te invito a que te suscribas a este canal. También estoy en Facebook y en Twitter.